Hola viajeros, hoy les vamos a platicar de seis actividades que debes hacer en el pueblo mágico de Akulco, en el Estado de México, una población parte del patrimonio mundial de la UNESCO y que forma parte del camino real de Tierra Adentro, la ruta comercial por la que pasaron los conquistadores hace tantos siglos. Lo primero que hay que hacer es explorar el centro del pueblo, con calles adoquinadas y tejas blancas, en donde se encuentran la plaza principal, el palacio municipal, los acueductos de los arcos, la casa de Miguel Hidalgo, en donde se hospedó el héroe nacional durante la guerra de independencia, y la parroquia y ex convento de San Jerónimo, construido en el siglo XVI y que contiene la admirada pintura de La Última Cena del artista virreinal Miguel Cabrera. Luego hay que visitar los famosos lavaderos públicos, alimentados por las aguas de un cercano manantial que por siglos ha sido utilizado por las mujeres otomís para lavar su ropa y que se cuenta está embrujado. Continuamos con una visita al santuario del señor de Enente, o señor del agua, a quien se le atribuyen varios milagros y que se cree tienen el poder de acabar con las sequías, por lo que se le saca en procesión. Otro imperdible es probar sus sabores. Aculco es conocido en todo el país por su producción de quesos artesanales y productos lácteos como jamoncillos y mantequilla, preparados del modo tradicional, y así como por platillos como barbacoa, mole, carnitas y escamoles que están para chuparse los dedos. Otra excelente alternativa es la presa de Ñado, famosa por su peña, ideal para la pesca deportiva, los paseos a caballo y los picnics. Antes de irte te recomendamos descubrir su admirable producción artesanal, pues aquí se producen utensilios de barro, bordados elaborados en mantas, rebosos, objetos de cantera, artículos hechos de Ixtle, que es la fibra del maguey y muchas, muchas artesanías más. Además de lo anterior, Aculco tiene una magia muy pero muy especial que vale la pena conocer, así que te invitamos a descubrirla. Aprovechemos la maravilla de tenerlo cerca y viajemos todos por México.